Teatrina y Tinerante es un nuevo plan de la teatrina. La teatrina siempre se trata básicamente de que los elencos sanjuaninos muestran sus trabajos, son evaluados por un jurado, el público los va a ver con curiosidad, a ver cuál es lo nuevo que está en San Juan y de ahí por orden de mérito se eligen los elencos que van a participar representando a San Juan. La teatrina y Tinerante es para que este evento tenga un impacto en la comunidad antes y después y durante también, pero en espacios no convencionales. Justamente los elencos que no están participando, mostrando su trabajo en la teatrina son los que están trabajando en la teatrina y Tinerante y estamos programando funciones, por ejemplo en merenderos, centros de jubilados, asociaciones barriales, en distintas zonas de San Juan y Gran San Juan. Ya arrancó la teatrina y Tinerante, arrancó este lunes, perdón, lunes 13, hubo funciones en Trinidad, en un merendero, hubo funciones en Chimbas, ayer hubo funciones simultáneamente en distintos merenderos, o sea que esto ya arrancó y es la forma que tiene la teatrina de estar presente en la comunidad y a su vez hay otro objetivo muy lindo que es la deformación de público, porque hay mucho público que no asiste a teatro porque no sabe, porque no lo ha vivido como experiencia, porque no está en sus hábitos de consumo. Entonces el hecho de que el teatro llegue a sus comunidades y lo puedan disfrutar, les genera la semillita y decir, ah, está buena la experiencia, yo también quiero de eso. Que a veces no lo consumen, pero no porque no tengan acceso o no puedan pagarlo, porque siempre son entradas muy accesibles dentro de la fiesta teatral, sino porque no tienen el hábito. Entonces también está este objetivo paralelamente el de formar nuevos públicos. De esta forma, la teatrina de itinerantes ya está en movimiento en San Juan, en distintos espacios de San Juan. No tiene publicidad externa porque es algo muy interno específicamente con las organizaciones y los barrios donde se está realizando, pero el objetivo es ese, acercar a la gente de San Juan al mundo del teatro y todo lo que el teatro tiene para darle como experiencia y que sabemos que la cultura es un derecho. Bueno, me comentabas que el lunes comenzaron, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cómo lo recibieron los chicos? Bueno, siempre les pedimos al elenco que hagan algún registro, aunque sea básicamente con los celulares, y bueno, ves unas caras de los chicos y de los grandes fascinados. En estos espacios que no están acostumbrados a que el teatro aparezca ahí, de pronto aparece una escenografía, aparece el color, la música, y las obras logran captar y realmente la gente se fascina. Se cambia la dinámica de todos los días, quizás van a merendar, es un espacio lindo, se encuentran, pero de pronto hay una obra y esto genera otra dimensión de la experiencia. Entonces, te puedo garantizar que todo lo que ha ido sucediendo acá, porque han sido varias funciones, la devolución de los organizadores es fascinación, es decir, es impagable ver las caritas de los chicos. Y se centra en el mandato de fotos de los espectadores, cómo están disfrutando en estos espacios, están sentados en el piso, a veces están en silla, a veces están apoyados contra un árbol, o sea, el arte invade los espacios no convencionales y está buenísimo también eso. ¿La idea es que esto se mantenga? Yo creo que sí, porque esta política de accesibilidad del teatro, sí, es toda una política que tiene el Instituto Nacional del Teatro en San Juan, se ha estado haciendo en otros planes, pero ahora lo bueno es que se mezcle con la teatrina, porque la teatrina tiene mucha trascendencia y tiene mucha trayectoria, entonces que exista y que estemos hablando de la teatrina itinerante, habla muy bien de que esto hace falta y que está bueno que siga.